Con la presencia de más de 400 personas se realizó hace unos días el encuentro denominado Confina Paraguay, en donde reunió a disertantes de diversos países que hablaron sobre la importancia de la nutrición dentro de lo que es el confinamiento, engorde y terminación de animales. Y en este material conversamos con el organizador del encuentro, el doctor Hugo Shafra, quien destaca algunos puntos muy importantes de los que se tocaron en dicha actividad. El principal enfoque del evento es que sea un evento técnico con profesionales de altísimo nivel para poder traer todo este equipaje de información para la ganadería de Paraguay. Por supuesto que era el mejor momento para que nosotros pudiéramos mostrar la nueva cara, mostrar la transición que hubo en la empresa de Vitamix a Vilomix. Punto destacado en el encuentro con Confina Paraguay tuvo que ver con que no solo se concentraron en el engorde y terminación de ejemplares estabulados, sino en puntos que tienen que ver con la concepción del ternero y el manejo de la madre, pero principalmente el de ir acortando los tiempos. Se habló de recría suplementada, de recría en confinamiento también. En el momento en que nosotros hagamos una buena nutrición de la vaca, hacemos un creep feeding del ternero, le metemos en una recría suplementada. Nosotros acortamos el tiempo de que ese animal nace y que se va la faena a la mitad del tiempo, Víctor, o menos de la mitad, inclusive depende del sistema de producción, dónde se está produciendo y todos esos detalles. Entonces acortamos tiempo, hacemos con que el productor pueda tener dinero mucho más rápido. Claro que hay una necesidad de una inversión inicial, un poco más grande, porque tenemos que comprar los insumos o producirlos para poder suplementar. Estoy viniendo de la agropecuaria agroganadera Bussamela y estoy aprendiendo una cosa que no es solo engordar un animal. Desde que comienza la vaca, cuando comienza preñada, desde ahí la importancia de cuidar a los animales para tener un resultado más adelante. Es bueno este curso porque es bueno para los que producen y para los que ejercen el trabajo. El confinamiento hoy en día es algo muy importante en nuestro país. Yo generalmente estoy enfocado un poquito más en otro aspecto, pero lo que más me llamó la atención es cómo el tema ambiental está influyendo mucho en lo que es la alimentación, más que nada el cuidado del ternero. También hablo de la programación fetal, que es algo básico que se genera desde el principio para que nosotros podamos tener un buen desarrollo de lo que sería y así obtener también una buena calidad en cuanto a la carne. El doctor Hugo Shafra puso énfasis en otros factores que se logran cuando se realiza un buen confinamiento de ganado. El ciclo realmente se acorta y hay algo que también esto al final contribuye para todo lo que la onda de carbono, de CO2 y todo esto porque en vez de que yo tenga este animal por 30, 40 meses, yo tengo este animal por 15, 18, 20 meses y ya listo para ir. Logramos también, Víctor, algo que es muy importante es estandarizar. Entonces paso a tener un lote mucho más homogéneo con la misma cobertura de grasa y que mucho más padronizado. El productor va a tener también un pago mejor al frigorífico, va a poder exigir también un poco más porque dice te estoy entregando un producto premium.